Estamos aquí en el programa de Servicio Ambiental, cuidando las vioferas de Pantana de Centra, como es las aves que están en peligro de extensión, como es la tortuga, el guao, lagarto, el manatín, son los que están en peligro de extensión. También aquí El Ejillo se organiza de manera, por grupo, para cuidar los beneficios que está llegando aquí a El Ejillo. Programas que nos están apoyando para hacer lo de la miel. Volver otra vuelta a empezar de como a los antepasados, ya que sean cosas naturales, ya que no sean cosas que vengan en tratados químicos. Que eso nos perjudique en nuestra salud. Nosotros estamos cuidando también de que así no haya incendios. Somos un equipo de 10 elementos y vamos a tratar de apoyarnos en hacer la reserva, para que tengamos más oxígeno. Estamos cuidando árboles, aves, todo lo que aquí en nuestra comunidad se da. Este, el manatí, el lagarto, las hipoteas, el pochitoque, las iguanas, aves, varias especies aquí en nuestra comunidad y hay que cuidarlas. Queremos el apoyo también, que no nada más sea de este año, sino que siga más adelante. Para que toda esta generación que que viene, este, tenga conocimientos y que todavía se siga preservando, este, todas estas especies. Le agradezco a todos los hidratarios que hoy estamos reunidos aquí por, este, con la Forge. Nos vienen a explicar y a dar, capacitarnos para, este, para el programa que nos están, este, enviando. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional Forestal